No nos conocemos con algunos, pero con otros de ustedes ya nos hemos encontrado en las calles, en los barrios, realizando acciones y buscando responder las preguntas sobre la violencia y cuidar la vida. Yo soy músico, pero un músico preocupado por la paz del país, y en esa preocupación muy artística y, si se quiere, muy hippie, muy soñadora, nos encontramos con otros que teníamos esa misma preocupación y decidimos crear el año pasado un experimento que bautizamos 24 horas, cero muertes violentas. Y la pregunta era, ¿es posible que por 24 horas cuidemos la vida, dejemos de disparar? ¿Que en medicina legal reporte cero muertes violentas en esas 24 horas? ¿Qué implicaciones tendría que durante 24 horas nadie muriera de forma violenta en Colombia? ¿Qué significaría eso? ¿Qué aprenderíamos de esa experiencia? ¿Qué tendríamos que decir nosotros? ¿Qué tendrían que decir los medios? ¿Qué tendría que decir la gente si de repente el gran titular de la prensa fuera durante 24 horas nadie mató, nadie murió? Y en ese sueño, o en esa hipótesis, nos lanzamos de manera, como digo, muy soñadora, con ganas de encontrar las respuestas y la herramienta. Y nuestra única herramienta era el arte, o es el arte. Y es el arte en principio porque, conversando con los muchachos practicantes convencidos de la violencia, los muchachos que están armados, que están en las pandillas, que están en los grupos armados, ellos nos decían, yo, yo sé, yo desde la razón sé, desde el cerebro sé, está mal, matará a alguien, dañará a alguien, yo eso lo sé, conozco las implicaciones jurídicas, penales, yo eso lo sé, no me lo tienen que repetir. Es cuando tengo rabia, ira, celos, rencor, deseos de venganza, complejo de inferioridad, cuando tengo las emociones a flor de piel que cruzo la línea. Y nuestras cárceles están llenas de jóvenes que cruzaron la línea con unas emociones mal educadas, con emociones mal acompañadas. Jóvenes que entienden perfectamente lo que hicieron, pero que simplemente en un momento de rabia, de odio, de odio construido por ellos mismos o construido por su círculo cercano, cruzaron la línea y dañaron a otra persona. Jóvenes que además están entregándole su juventud a los patios de una cárcel. Jóvenes que se le roban a la ciudadanía, jóvenes que se pierden como talentos, como fuerza laboral. Y entonces nosotros dijimos con esos argumentos, vamos a inventarnos esta propuesta, 24 horas, cero muertes violentas. Y el primer obstáculo que encontramos fue que la violencia es muy contundente, es muy efectiva, es muy rápida. Y tal vez esas de las únicas pocas cosas de las que se puede opanar la violencia es de su gran efectividad, de su altísima efectividad. Yo resuelvo un problema con el otro simplemente accionando un gatillo, desapareciendo al otro. Yo voy rápidamente hacia el otro o hacia mi problema y lo resuelvo. Impongo mis argumentos, impongo mi forma de vida. Todo lo logro a través de las armas y de la efectividad que me ofrece la violencia. Y entonces, ¿cómo confrontar eso si no es también, como lo hablábamos aquí, con todas las formas artísticas de lucha posible? Combinación de fuerzas, combinación de formas de lucha. Teatro, arte, graffiti, pintura, música, canción. ¿Será que somos capaces nosotros desde ese discurso de transformar la realidad, de decirle al violento, cuando usted tenga el dedo en el gatillo, usted puede frenar, usted puede parar, usted puede cambiar su forma de pensar. Cuando usted tenga el cuchillo en el cinto, puede elegir preservar la vida de la persona a la que le va a quitar el celular, la billetera. Puede elegir no dañarla, puede elegir herirla, si es el caso de una forma, en un lugar, en una parte no vital. Podemos hablar de un escenario donde la vida tenga tanto, tanto valor, que sea inconcebible pensar que una discusión entre dos personas por un grupo político o por un partido de fútbol va a terminar en tragedia. Y algunas personas de medicina legal nos decían, nos contaban, acerca de un comentario muy, muy dramático que hacen algunos, y es que cuando miran el reloj y dicen, son las seis de la tarde, a esta hora están saliendo de trabajar los cadáveres que recogeremos a medianoche. Y es así de confundente, así de cierto. Medicina legal nos dice también, solo casi el 10% de los homicidios en Colombia son atribuibles al conflicto armado. El otro 90%, 92, 80 y tanto por ciento, que son casi 10.000 asesinatos o muertes violentas al año, es la muerte en la calle, al interior de las casas, son los amigos que se tomaron unos tragos, que manejaron borrachos, que se pelearon por algún tema específico. Es el joven de la escuela que no encuentra otra salida y se suicida. Son esos hombres mal educados, esa masculinidad mal formada que cree que solo se puede hacer valioso, o solo se puede validar frente a otro en un ejercicio de fuerza, de imposición de la fuerza sobre otro. Y entonces dijimos, vamos a salir a poner estos argumentos, vamos a salir a decirle a la gente, cuando una persona muere se le quita un talento al país, se le quita una fuerza laboral. Esa bala que se gasta hay que reponerla. Y necesitamos entonces que haya municiones circulando para poder cargar otra vez el arma. Lesionamos una familia, estimulamos el argumento falso de que una diferencia se puede arreglar con la eliminación física del otro. obligamos al gobierno a gastar más dinero en pie de fuerza, en equipamiento militar. Y esa plata necesariamente se la tenemos que quitar a la cultura, a la salud, a la educación. Y es por esa razón que nosotros dijimos, vamos a hacer 24-0. Vamos a proponerle a la gente que por 24 horas, que correrán desde las 12 del día del 2 de octubre, hasta las 12 del día del 3 de octubre, le vamos a decir al país entero, ni una muerte violenta. Y que sea este el momento para hacer el llamado a la delincuencia organizada, a la delincuencia común, PAR, ELN, URABEÑOS, PAISAS, RASTROJOS, que sí son capaces de regalarle al país una degustación de la paz. Una pequeña demostración de lo que podría ser un país que cuida y respeta la vida propia y la de los demás. Y encontramos eco y entonces Puerto Rico está haciendo 24-0, Guatemala está haciendo 24-0, en algunos lugares de Venezuela, Puerto Ordaz y Caracas están haciendo 24-0, Buenos Aires hará su 24-0, Manizales tendrá 24-0, los 27 municipios de Caldas harán 24-0, Soledad Atlántico repartirá rosas a todo el pueblo. Cantidad de lugares en Colombia que además, y hay que decirlo, municipios que tienen 365-0, porque es una cosa que no podemos tampoco pasar por alto y es que no solo hablamos de tragedias, sino que hablamos de que sí, ahí sí es posible. 24-0 no es una utopía, es posible. Lo tienen a diario muchos municipios de Colombia, Bogotá lo ha tenido en varias oportunidades este año, Medellín el año pasado tuvo 14-16 días con cero muertes violentas. Entonces estamos hablando de un posible, pero además de un posible donde la comunidad aprenda y entienda un mensaje, llegue a una conclusión, la conclusión de lo que decía el profesor, de la autorregulación, es posible, yo puedo elegir cuidar mi vida, cuidar la vida de alguien más. la seguridad no depende de cuántos policías están regados por la ciudad, sino de qué niños y qué adolescentes seguros hemos educado, que se sientan seguros de lo que dicen, de lo que hacen, comunidades que se quieren, que se cuidan, que se respeten. Una señora nos dijo, yo, mi gesto para el 24-0 va a ser que voy a entregar un cuchillo que tengo guardado. El cuchillo lo tenía guardado para matar a mi esposo, un tipo que me ha, que me ha abusado, que me ha golpeado, que me ha maltratado, que ha hecho conmigo lo que se le da la gana y yo tenía un cuchillito guardado exclusivamente para matar al señor. Yo decido entregar ese cuchillo. Ese es mi aporte. Y anécdotas como esas estamos recogiendo en este momento que llegan de distintas localidades, de distintos barrios, de distintas ciudades del país. Gente que nos está compartiendo su historia. Y entonces la pregunta es ¿qué tiene que ver un 24-0, 24 horas, cero muertes y violentas con el proceso de paz? Nosotros la hemos querido entender como la posibilidad de ayudar a bajar el nivel de odio, a elevar los niveles de tolerancia, a bajar los niveles de polarización. Que sea el arte quien juegue un papel ahí de educar las emociones, de acercar a las personas. Nosotros hemos decidido que este 24-0 esté lleno de artistas precisamente por el poder de las emociones. Porque creemos que somos capaces de decirle a la gente que usted puede controlarse, que usted puede cuidar su vida. Si todos cuidamos la vida, además va a suceder una cosa que también nos enseñó Gandhi. Y es que si todos, por ejemplo, los que estamos en este salón firmamos ese acuerdo tácito y decimos nadie mate y nadie muera. Y de repente uno de nosotros cruza la línea. No sólo ha infringido este pacto común, sino que sufre una derrota moral. Y esa derrota moral viene de haber cruzado una línea donde toda la ciudadanía estaba de acuerdo en no cruzar. Por eso es que nosotros estamos aquí insistiendo con el 24-0 y en el 2013 volveremos con el 24-0 hasta que podamos hacer 48-0, 72-0, 365-0. Ese es tal vez nuestro sueño más grande. Entonces, sólo recordarles que el 2 de octubre desde las 12 del día aquí vamos a estar parados en la plaza tocando hasta las 12 del día el 3 sin descansar. Muchos grupos artísticos se han unido. También les pido si alguno de ustedes conoce grupos artísticos de teatro que quieran sumarse, que quieran venirse a la Plaza Bolívar, ahorita nos conversamos para que vengan y se expresen aquí mismo en esa tarima durante esas 24 horas. Es un gesto de resistencia. No esperamos que la plaza esté llena. No se trata de un concierto. Se trata de un gesto de resistencia, de un gesto de corazón de decirle a la ciudad y al país y al mundo en Bogotá estamos apostando por cero muertes violentas. Y le estamos mandando este mensaje no solo a la gente que de pronto nos oye y dice qué chévere, felicitaciones, eso es lo que hacía falta o lo que sea, sino a la gente que nos escuche y dice más de lo mismo, otra vez, otra campañita, otra vez, y dele con el puesto. A esos mismos les estamos pidiendo el beneficio de la duda. Les estamos diciendo déjenos hacer más y más todas estas iniciativas tejidas son las que hacen el colchón que impide que el país se sostenga. Es como la ramalla del circo que impide que el acróbata no caiga de derecho hasta el piso. Todas estas ideas juntas, tejidas, haciendo cosas bonitas que tienen sentido, que tienen profundo sentido humano y que son finalmente una apuesta más, pero entre apuesta y apuesta vamos a sacar esta ciudad y este país adelante. Muchas gracias por este momentico voy a si me lo permiten a tocar una canción vamos a ponerles un video y yo voy sacando un like.